Todos queremos lo mismo, que no jueguen con nuestro futuro. Pedimos que no se juegue con el dinero de todos, que devuelvan lo robado y que acaben en el hoyo. Que no nos tomen por tontos a todos los ciudadanos y que las leyes se apliquen a todos los encausados. Que al ahorrador le devuelvan todo lo que le quitaron, escarmentando a los listos que esquilmados los dejaron. La banca que se conforme con el bien hipotecado y el Estado acomode a todos los desahuciados. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar una vivienda digna y adecuada. Lucha por tus derechos. Penas duras al que esconde el dinero que es de todos, supriman los paraísos y no encuentren acomodo.